A Cabral y se viene en lucha ahora Abierto bien a Torso Tevez La tratamiento para Tevez La tratamiento en el centro Pasado le quedó a Torso Nacho Gol Gol De Yul Apareció Nacho en poco Para tocar en el centro de Tevez La mezcló Torso adentro cuando Racing creía que la pelota se iba Definió Nacho Escompo Y ahora Ahora Yul En 30 minutos Le gana Racing 2 a 0 Increíble porque después de esta jugada Que fue la más importante de Racing Y en esta salida Después del remate bloqueado a Webb Fijate los espacios que tiene Yul En su punto de partida Esta es la de Escompo Yo me decía Alejo Masotti Del técnico Manchini La verdad está jugando muy bien Viene Tevez Celota que le queda para Rodríguez Va Rodríguez Apertura para Tevez Tonso el segundo palo Vira el centro A Escoco ¡Gol! 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 ¡De Yul El goleador Nacho Escoco para tocar Si no era de Escoco Era de Tonso La metió Escoco Señores Yul Se lo golea Racing En 6 minutos del segundo tiempo Y un 3 Racing 0 La noche de la vuelta de Coco O la tardecita de la vuelta de Coco A su mejor nivel A su espléndido nivel Fíjense como vuelve Racing Cuesta ver a este Racing así Cuesta verlo tan desarmado Tan desarticulado Defensivamente Defensivamente ¿Qué le haces?